A ver, yo lo que pasa es que el frío Me gusta el clima templado, ¿sabes? Llevo mucho frío, tío No está mal Me gusta abrigarme Hombre, si tienes un casoplón Es por culo, me da igual el tiempo, ¿sabes? Me quedo encerrado en casa ¡Buba! ¡Mama Bubacam! Pero ¡Qué hija de la gran puta! ¡Vamos en sus putos muertos, tío! ¡La nea de mierda, hermano! ¡A coño! ¡Os cacojonera! ¡Toma un poquito de tiba! ¡Para que tú respetes! Ya veréis, chavales El respeto, sí, pero voy a tener que ganar en el ataúd Un poquito de camping ¿O qué, Bubi? ¡Ojo! ¡Hostia! Lleva fuerza brutal, niño Me he calentado, ¿no? Sí, me he calentado ¡Hostia! ¿Cómo te quedas, loco? ¡Hostia! Bueno, ¿y ese kit más falso que el amor de ella? ¿Qué? ¡Mierda, me he pillado con el banco, tío! ¡Ujo! ¡Me he pillado con el puto banco! Vale, ya podéis reparar, ¿eh? Porque voy a quedar sin mapa Hazme caso Hazme caso No sé qué está pasando Pero vais a quedar sin mapa Yo solo aviso Bueno, vaya mapa también ha salido Mapa de locos Vamos, ¿cómo aguanta el doide, niño? ¿Cómo aguanta las piedras, niño? De locos De putos locos el doide, ¿eh? No, no, no No voy a tirar ahí porque La cago, tú No hace ni el back este, tú Me echo yo el back, ¿eh? ¿Cómo? Es un baneo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, el buba dropea! ¡El buba más rabioso, niño! ¡El buba más rabioso! Bueno, el buba al que pilla y lo campea Me caso Después de la que se ha llevado Al que pilla y lo campea Olvidaos Olvidaos, olvidaos Ese buba al que pilla y lo revienta Hostia, chaval A ver, te digo Podría haber salido un poquito más fuerte el mapa Pero No ha salido del todo mal para lo que es Contra un buba, claro Ya me he visto los palets La putada es que La NEA, tío Desde el principio Me jodió el sprint bus Y no No hubiese tenido que dropear tan rápido Los palets, ¿sabes? ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Se queda a vivir con ella, ¿verdad? Dime que sí, por favor ¡Hostia! Sí, sí ¿Pero qué ha hecho el buba, macho? ¿Le han rescatado en la cara? Y no ha golpeado a la NEA Bueno, pues la Micaela va a ser el nuevo muerto, ¿eh? A mi caso La Micaela esa está muerta Despídete ¿Te salva en la cara? Bueno, está muerto Está muerto Es la venganza De revenge El buba no va a mover ni un puto dedo más Me caso Está la otra ahí alzándolo brado Que parece que está haciendo ejercicio Mira, y el buba ahí tan tranquilo, ¿eh? El fin campeo, niño Si me hubiese visto a mí A lo mejor venía Yo creo que era la única motivación Pues yo aquí no tengo nada para protegerme Está muerto El buba viene y estoy muerto Pero claro Como no lo ha visto y tal Mira, mira Mira el buba, ¿eh? Atento Yo sé que lo he visto, mira Mira la otra Ah, era una hada, coño Pensaba que era la Micaela Mira, mira, mira ¿La salvamos o qué, gente? Dile que sí, dile que sí el buba Mira, mira La otra se acerca No sé qué Vija Indemburgo Le va a tocar el culo Pero no va a hacer absolutamente nada Ha tirado sierra Cagada, tío Salva, salva Corre, corre Claro Espera, espera Espera, espera Toma Toma Sorpresa, hija de puta Toma Surprise Madre Madre Digue sí He plegado Digue sí, buba Digue sí, buba Espérate ¿Pero por qué la coges? Claro, no tiene sentido Que la... Bueno, espérate Mierda ¡No! ¡Bubo! ¡Perdóname! ¡Soy gilipollas! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! Claro, y el noid está ahí 4% Es tu oportunidad Por favor, juego 4%, gente El 4% Nunca te lo he pedido Ente, por favor ¡No, ente de mierda, tío! ¡Pero dame algo, cabrón! ¡Otórgame la oportunidad De disfrutar de un poco más! A ver, el buba también te digo Está campeando con... Con el ojo al bien, ¿sabes? Mira, mira Se queda mirando la pared No, pero no vayáis Hijos de puta Que yo os hecha un cable Por favor No me hagáis que dar mal En la partida para el YouTube Tío De verdad, ¿eh? ¡Pero! ¡Sabe el puto gilipollas! ¡Sabe el retrasado de mierda, joder! ¡Puta madre! Tenía agitación o algo, ¿no? Corría un huevo, tío Ah, bueno Es que voy a rusear, tío Es que no soy capaz Es que hay algo por dentro de mí Que me dice, tío, no... Que es un... Reparar normal, sí Pero rusear en plan Empezar la partida Pegarme a todos los motores Con todo lo de reparar motores Aunque la partida Esté yendo suelta Joder, tío Mira, al killer Le he visto pasar algo por ahí Mira, al buba Tiene pinta, ¿no? El buba, ¿verdad? Creo que es el buba Ah, sí, claro Luego se quedan en la puerta Para los puntos Ya, sí ¡Epa, chapa, papapuka, pang! ¡Epa! A ver, para acá, ¿verdad? Uba, aquí en este mapa Cuidado, ¿eh? Uba, vida aquí en este mapa Cuidado He metido en muy mal sitio Me ha río Arriba, ¿verdad? ¿Qué está rayando? ¡Estaba abajo, cabrón! Estaba abajo, el mamagüeo ¿La intentamos o qué, gente? A poco Un poco Flim, 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 ¿no? En el buba este Está saltando A un poquito Flim, 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 ya te digo Pues si le entretenemos así Solo con full W La verdad que de locos Vale, sigue viniendo Yo creo que ya era hora De partir algo, ¿no? ¿No salta, Bub? O sea, ¿qué tiene? ¡Oh! Sierra Para, parate, Kudasai ¡Párate, Kudasai! ¡Párate, Kudasai! Mierda ¡Corre, no hay! ¿Es mi cual? No tiro, ¿eh? Joder, cómo va, ¿eh? ¡Hostia! 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 ¡Hostia, qué reacción! En tan poco tiempo, joder Deja más o menos respirarla Corre esta patita y te la veo El palet drop Tenía sorpresa el Bubba este, ¿eh? Tenía sorpresa el hijo puta Anda que la mataba con ese skin ¡Ay, qué cabrón, tío! Cómo nos ha traicionado el Bubba, ¿eh? Ventana, vale Hacemos aquí el lío No sé qué, tal Por el otro lado, Bubba Esa es, esa es, esa es Esa es ¡Dios! Parecía malo, ¿eh? Pero está jugándola bien ahora, cabrón Está jugándola bien ahora Pero es malo Lo que pasa es que se ha hecho un tonto Buah, estoy donete, tío Estoy un poquito Quita, 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 quita Con el otro ahí, haciendo la planta Haciendo la planta al otro, ¿sabes? Hola ¡Bubi! ¡Bubi! No tengo nada para ti, ¿eh, Bubi? ¡Ay, me voy a querer partir la puta así, eh! ¡Bubita, por favor, déjame en paz! ¡Oh! ¡Pierda, soy gilipollas! ¡Toy gilipollas! Uy, suerte que no hay basement ¡Soy gilipollas! Lo soy, donde quiera que voy Soy gilipollas Y me he dado cuenta hoy ¡Mierda! ¡Mierda! Podría haber aguantado más si no hubiese bajado, tío Tenía que haber seguido por la parte de arriba ¡Cagada, cagada, cagada! ¡Mierda! ¡Rescáteme, güey! Ah, vale, sí, sí Sin problema Dile al bubo a que venga Eso lo explico, ¿eh? Eso lo explico a usted, ¿eh? Eso lo explico ¡Le reparo, eh, güey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? Me suelta ahí, ¿no? ¡Está loco! ¡Mierda, que me ha quitado los wallhacks! ¡Estáse, güey! Vaya, vaya usted, vaya usted Al otro ya no lo puede colgar, claro Pero si lo cuelga No sé, si lo agarra de nuevo Se le suelta Por lo tanto, le hemos salvado la vida, ¿eh? Al puto Survivor ese Tócame un poquito Tócame a Terbel La que me gusta a mí La de bien duro Cuidado que le doy en la frente Emociona demasiado rápido Más que me chero con chispas Vaya, facilito ¿Qué pasa, tío? Que te reviento, ¿eh, mierda? ¡Venga, vente! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Dale, güey! Claro, a mí sí me quiere A mí sí me hace caso el buba, ¿eh? Pero vamos así, vamos ahí Se le suelta Se le suelta de calle, vamos Claro, tío ¡Quita, coño! ¡Quita, coño! ¡Vate! ¡Nos va! Tío, el buba, ¿eh? Cuida por la otra, macho Vaya huevos Una partida arriba, ¿verdad? Va a tirar por la ventana, me cago Uy, yo lo veía caer ahí, ¿eh? Te lo juro ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Mira el Félix, tío Haciéndola de la rata, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, el Félix! Tiene que estar sudando la gota de la puerta ¡Está ahí! ¡Buba! ¡Está ahí! ¡Está ahí, buba! Mira, mira el Félix Tío, los Félix que llevan el pelo ese Hazme en caso Que me entran ganas de darle más hostias, ¿eh? De kill Con el pelo este a los Justin Bieber, ¿eh? Un abrazo Ahí, un abrazo muy elegante Félix Mira cómo corre el hijoputa ahora, ¿eh? Ahora no se queda ahí A hacer la del triquiñoque Buah, el Félix está muerto ¡Hostia, M1 se ha llevado! Vamos a la regala el Bubba, ¿no? Vamos a la regala el ser de luz ¡Hostia, ser de luz! ¡Vamos, Félix! ¡De locos! Vamos a dropear los pales, ¿eh? Parece que los regalan, ¿eh? El Bubba A cumplir su objetivo primario Vale, el primario se iría a campear Es secundario, realmente Vamos, 6 Confío en ti, ¿eh? Y en tu traje No sé qué sería El guepardo, ¿no? Seguro guepardo Guepardo Sí, ¿no? El guepardo Y el otro guepardo ¡Dale, güey! ¡Madre! ¡Uy, cuánta los niños, eh! ¡Quita! ¡Quita, Félix, hijo de puta! Pero bueno Por favor, tío Vete a tomar por el culo, de verdad ¡Quita, hijo de puta! ¡Hostia, tío! El puto retrasado de mierda Ahora te quedas ahí ¡Zorra, guarra! Toma, te reviente el enano ¡Marrano! Toma, ya de muerte ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Buba! ¡No, Bubba! ¡No, Bubba! ¡Buba, eh! ¡Te has calentado, niño! ¡Santo, que no! ¡El no! ¡Hostia, que lo has fallado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hambre! ¡Vaya, el no guardias, tío! ¡Qué infeliz ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, por favor, campealo! ¡Buba, tío! Si me lo campeas ¡Tío, eres el puto amo, de verdad! Si me lo campeas ¡Eres el puto amo, tío! ¡El puto amo! Por favor, tío Tiene que campear a este Félix Por favor No sé, no sé qué ha hecho el Bubba, tío Ha pegado al aire Esto lo abre Ahí va, ahí va Ahí va, ahí está el 99 Aquí el Félix se queda, tío Aquí el Félix debe morir Yo solo quiero ir a ver No pienso matar Mira, mira, me suicida Suicida el cabrón, ¿no? ¡Ah, Félix! ¡Hijo de puta! ¡Toma, huerro! ¡Hostia! Que no lo mata, tú Ahí, ahí, ahí Que mate a este también Bueno, ya estarán bien Todos tuyos, Bubba Todos tuyos, caballero Yo me quedo mirando ¿Os acordáis de la partida de antes, no? No, 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 eh Yo no Son tuyos, eh, Bubba Son tuyos Todos tuyos Te los regalo Con amor, eh Con amor, Bubba Que se te escapan, niño Que se te escapan, Bubba Que no, que no Que yo no quiero mierdas, eh Hostia, el Noez No sé qué hace Me estás Me estás poniendo Que me vienes, Bubba Que me estás poniendo Que me vienes, Bubba Que me vienes, coño Que estás viendo Voy a haber tenido Noez, tú Que no me he fijado Claro Esto pasa Os acordáis de la partida de antes, ¿no? En donde el Bubba Pues al final me reventó Por gilipollas Bueno, pues en esta ocasión Como hemos sido más listos Hemos dicho ¡Ja, ja! Y una polla Como una olla Ahora el Bubba Por cepillo a vosotros Guarro Aquí al gilipollas de turno No se lo pienso Regalar A ver el 4% Espérate Que este se lo regala No me caso Venga, venga Juego No vaciles Que el 4% siempre Venga, venga, venga No me lo puedo creer, eh Hostia, que no se la empate Bueno, el otro, el otro Vaya falta de Lace Gente, ¿queréis ver el chat del final? Lo hemos hecho bien, eh, Kare Lo hemos hecho bien, tío Ha sido justo La ley Del no hacer nada Nunca ayudes A nadie Y menos Hostia, estás en solo queue ¡Gilipollas! Acordaos Las palabras esas No hay que olvidarlas Son muy valiosas Lo que yo no entiendo Es por qué este Se ha venido al piso de arriba Cuando la trampilla Solo sale abajo A lo mejor Le sale ahora En los pies, ¿sabes? Ahí, en plan Estos tíos han estado Toda la partida Se merecen lo que tienen Se merecen lo que tienen No me lo puedo creer, tío ¡Buba! ¡Buba! ¡Buba, que se te va uno! ¡Buba! ¡Ay, la madre que lo parió al Bubba, tío! ¡Ay, la madre que lo parió al Bubba, tío! ¡Ay, la madre que lo parió, tío! ¡Uh, no tenía el Noe, por lo menos! A ver, abro el chat, gente Espérate, vamos a poner GG o el Play Vamos a ser educados Vamos a tratarle con educación, ¿vale? ¡Adiós! ¡Y la madre que te va a legendar! Sí, la madre que te va a reiterar ¡Beto! Gracias.